Las actividades deportivas en teoría tienen un corte el día viernes 29 de noviembre, que es el día que hacemos nuestra fiesta del deporte y que vamos a también dejar inaugurada formalmente la temporada de verano con las piletas y todo lo demás, que si bien ya están funcionando, pues lo hacen todo el año. Pero también te decía fuera de cámara que muchas disciplinas y muchas categorías siguen entrenando porque tenemos compromisos todavía pendientes en las distintas ligas, federaciones y asociaciones en las que participamos durante el año. Nosotros nos anticipamos un poco porque la gente por ahí se planifica y en este mes empieza a planificar, es decir, ¿dónde los llevo a los chicos? Ya están determinadas las colonias de vacaciones, ¿cómo están organizándose para este año? Bien, la colonia de vacaciones está pactada y ya está programada en la institución para el día lunes 9 de diciembre. Si bien las clases terminan el 29, es para el secundario, bueno, la primaria está ahí que sí que no, así que bueno, van a tener una semana para relajarse del colegio y arrancar con toda la furia en la colonia. Como te dije, va a arrancar el 9 de diciembre y se va a extender durante cuatro semanas. Nos quedan las fiestas ahí en el medio, termina 3 de enero el turno de diciembre sería. La primera temporada. La primera parte que serían cuatro semanas. De ahí arranca el 6 de enero hasta el 31, que son cuatro semanas, y el 28 de febrero estaría terminando el último turno que serían los tres meses de colonia. Bueno, vemos las imágenes, estábamos viendo, son muchas disciplinas la que involucra a la colonia de vacaciones, ¿no? Sí, el club tiene una modalidad de colonia en la que incluye a todas las disciplinas deportivas que tiene durante el año, porque justamente uno de los objetivos del club es captar chicos de la colonia de vacaciones para que durante el año se queden a practicar el deporte y de esa manera sumar deportistas y socios a la institución. Exactamente. ¿Cómo están con esto, con los socios, con también la gente y las oportunidades que tiene el club universitario del Nordeste con las actividades deportivas? Las veíamos también durante el año realizan, no solo fútbol, sino hockey, volei, también gimnasia artística, que la verdad que brillan las jóvenes ahí de gimnasia artística. Sí, justamente ahora el 29 están saliendo de viaje a la tarde al nacional, se van 10 días, o creo que 11 días, porque se van primero a un nacional de una categoría de una provincia, de ahí se trasladan a otra. Así que bueno, estamos, la verdad que muy bien con todos los deportes en realidad. Estamos viviendo momentos muy duros nomás en el club desde lo económico, porque bueno, no hay plata que alcance, dijo, pero la verdad que los socios responden de buena manera. Tenemos una cantidad importante de socios, mantenemos esa cantidad. Gracias a Dios siempre estamos en el nivel que pretendemos. Evidentemente cumplimos con las expectativas que tiene el socio también, que va a buscar un servicio, porque nosotros hoy entendemos que lo que brindamos son servicios deportivos. Y bueno, cuando las personas van a buscar ese servicio, cualquiera sea la disciplina, evidentemente estamos a la altura de las necesidades, porque siempre tenemos buena cantidad. Exactamente, y además se van ampliando en lo que respecta a, por ejemplo, también en lo que respecta a la cancha de fútbol, que también habilitaron ya hace cuánto, hace un año, dos años, cuánto están aproximadamente con esta cancha, estas facilidades, y otro nuevo servicio también que se suma al club, ¿no? ¿Las canchas de fútbol cinco? Sí, canchas de fútbol cinco. ¿Las canchas de fútbol cinco hace tres temporadas que ya las tenemos? La cuarta sería esta, que vamos a entrar en el verano. Bueno, la verdad que esa fue una decisión muy acertada en cuanto a la infraestructura a seguir. El club tiene un proyecto institucional de infraestructura donde puso prioridades, y bueno, una de las canchas de fútbol cinco era una prioridad por muchas razones. Los días de lluvia te permite que los chicos puedan tener un lugar para entrenamiento, te permite un ingreso, generar un ingreso también para el club por medio de los alquileres de la cancha. Así que bueno, va cumpliendo con varios objetivos, y la verdad que fue una decisión acertada. Exactamente. También renovaron y realizaron lo que es la entrada, el acceso, también se van renovando lo que son las obras, ¿no? ¿Cómo pudieron lograrlas también? ¿Y qué proyectos tienen ya también para finalizar el año? La verdad que esas obras, o específicamente la obra del ingreso al club, fue también otra obra tan anhelada, ¿no es cierto? Todavía no está terminada, aunque algunos no lo crean. La idea es ponerle... Sí, porque cambió, cambió la cara. La idea es poner unos molinetes para poder tener un control con el carnet del sodocio y todo lo demás. Ajá.